María de América, María de América, anda con Dios porque tan solo Dios sabe lo que te espera. María de América, el pueblo dejó para cruzar la frontera y al gran país que el pueblo dejó un día de primavera. Y trabajó sin descanso, llorando a escondidas, muriendo de pena, para que un poquito más hacia el sur alguien sobreviviera. María de América, María de América, eres la flor, la maldita razón, ya me gusta esta tierra. María de América, María de América, anda con Dios porque tan solo Dios sabe lo que te espera. María de América, el pueblo dejó un día de primavera. Quererte a ti es como querer, arrancarle un querido al viento, un beso al vacío y una sonrisa. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. No es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. No es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es quererte a ti es quererte a ti. Quererte a ti es quererte a ti. Al levantar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches. En blanco y oscuras lágrimas en blanco y oscuras lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te lloré. De nada sirve que yo te lloré. De nada sirve que yo te imploré. Quererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Y es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Y es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es quererte a ti es quererte a ti es quererte a ti. ¡Gracias! 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 Como una flecha tu viaja en mi corazón. Como una carta sin remitente llegó tu amor. Me he dado como un perfume Volte a la piel de mi alma Y me emborracho con esos besos Que se robé Por ti mi corazón es una lluvia Que hace paradas buscando amor Por ti, por ti mi alma es una nube Que llueve en un beso Y cubre el sol de tus ojos Tu mano es la que me detiene Y no se deja Darte mi amor Venga En la distancia Sangrando Por tu recuerdo Ando metida Besando sueños Por ti mi corazón es una nube Que hace paradas buscando amor Por ti, por ti mi alma es una nube Que llueve en el sol Y cubre el sol Por ti mi corazón es una nube Que hace paradas Que hace paradas buscando amor Por ti, por ti mi alma es una nube Que llueve en el sol Y cubre el sol Por ti, por ti mi alma es una nube Por ti, por ti, por ti, por ti Y recuerda el sol Y no me deja Y no me deja Darte mi amor ¡A la noche! ¿Se ha visto alguna vez? Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de la sol Tú eres mi hombre Yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré En mi mano cercana Tú lo quieras todo o no No hay muerte en este mundo Que consigas matar Una historia de amor La vida no suprime No suprime el corazón Mi estrella es tuyo Mi estrella es tuya Mi estrella es tuya Tu estrella es tuyo ¡tu eres mi hombre! Yo tuve, donde quiera que estés amor, contigo estaré. Nunca nos ganarás, tú lo quieras como yo, no hay muerte en este mundo que consiga matar la historia de amor. Nunca nos ganarás, tú lo quieras como yo, no hay muerte en este mundo que consiga matar la historia de amor. No hay muerte en este mundo que consiga matar la historia de amor. No hay muerte en este mundo que consiga matar la historia de amor. No hay muerte en este mundo que consiga matar la historia de amor.